En la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas estamos ocupados en darle a todo el gremio y a los productores del Estado las herramientas necesarias para ser competitivos en un mercado global que cambia constantemente y que demanda de legislaciones acordes a las del mercado. En este sentido, tras una plática con el señor Gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, nos dimos a la tarea de trabajar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural académicos, médicos veterinarios y el apoyo a todas las asociaciones ganaderas del Estado en una nueva ley ganadera para el Estado de Tamaulipas. Una nueva ley que contempla a todas las especies pecuarias en el Estado, así como el fomento a la producción, contempla el nuevo ordenamiento en materia de sanidad, movilización, fierros, marcas e identificadores de ganado, sin dejar a un lado la inocuidad alimentaria y algo muy importante, el bienestar animal. En mi carácter de presidente de todos los ganaderos, hago una cordial invitación para que se sumen los productores y propongan artículos que nos ayuden a fortalecer esta ley. Aprovecho esta ocasión para agradecer al señor Gobernador la preocupación y ocupación por que los ganaderos de Tamaulipas tengan un sustento legal en su actividad diaria, que es la ganadería, actividad preponderante en el Estado de Tamaulipas. Gobierno de Tamaulipas